Bienvenidos al Hotel Rural Bioclimático Sabinares de la Arlanza. Somos una empresa familiar que se dedica al turismo rural, bodas, comuniones, congresos, campamentos y otras actividades educativas. Nuestra parcela de dos hectáreas está dividida en norte y en sur. La parte que veis, la norte, es para las personas que visitan el restaurante y para nuestros huéspedes, claro. Ahí está la zona con el campo de fútbol, los columpios, el campo de volei, para jugar a la petanca... Vamos, todos los juegos para los chavales. La parte sur es para uso de nuestros huéspedes, para los campamentos y para las visitas de los colegios que vienen de marzo a junio, a pasar el día como excursión de fin de curso o las salidas por ciclo. Aquí, al sur de la casa, lo que veis es una pequeña construcción que estamos haciendo en adobe con los niños de los campamentos y también con los niños que vienen de los colegios. Este año acabaremos la casita de adobe y podemos empezar otras construcciones, como una de paja o una casa enterrada, como las que hacían los carboneros de la zona. También al sur tenemos la huerta de cultivo ecológico, con su invernadero, los bancales de verduras y un montón de frutales. En nuestro gallinero ecológico criamos pollos de corral y tenemos varias razas de gallinas autóctonas y dos burros. El grande es virutas. Es de raza zamorana. Y raza linda, que es un burro miniatura. No crece más. Y el hotel está abierto todo el año, salvo cuando hacemos campamentos. Son ocho habitaciones idénticas, pero con diferente decoración, evocando diferentes lugares del mundo y con una salida a una terraza de madera que da a la zona sur. Es el sitio perfecto para descansar y relajarse. Y nosotros los niños nos lo pasamos genial. A todos los que venís a nuestro hotel, os hacemos una visita a las instalaciones para ver todo esto. El techo verde, la geotermia, el asante de papel de periódico y muchas cosas curiosas más de este proyecto. Además, a los niños nos dan un paseo en burro. Virutas es tan grande que te mueves como si fueras en camello. Es genial. El restaurante lo abrimos los fines de semana de junio-septiembre y en agosto todos los días. Desde que acabamos campamentos, ofrecemos comidas por encargo todo el año. En las que damos comida casera, los productos de nuestra huerta, o también se puede comer paella, una exquisita fidegua de verduras o el pollo de corral. Y también, si venís sin avisar, siempre hay algo de picoteo. Y si necesitáis una dieta en concreto, no tenéis más que decírnoslo. No lleva un costo añadido. Venid a celebrar vuestro bauticio como unión. O boda. Tenemos una capacidad para 150 personas y en nuestra web www.sabinaesdelaranza.com podéis ver todas las imágenes. Hacemos unos campamentos muy divertidos, sanos y seguros. Los campamentos comienzan el último domingo de junio y acaban a mediados de agosto, en sábado. Son turnos de seis noches, de domingo a sábado. Y cada turno vienen unos 40 niños y somos nueve monitores. Los niños dormimos en las dos habitaciones del hotel, pero aviso, quitan casi toda la decoración. A lo largo del día hacemos diferentes talleres en inglés y en español. Por ejemplo, hacemos talleres de huerta, granja, una senda de la naturaleza, construimos con adobe, donde hacemos juegos tradicionales y de orientación. Teatro, canciones, una gincana. Y bueno, un día vamos a las piscinas de Quintanilla del Agua y nos bañamos en el río de Puente Dura, que tiene una zona de baño muy agradable. Y la última noche tenemos la gran fiesta de despedida. Y para aquellos que vengáis con ganas de conocer muchos sitios, tenemos en nuestro entorno una gran oferta, empezando por Puente Dura y su río y la construcción tradicional. A siete kilómetros está Covarrubias, precioso pueblo medieval. A otros siete, Quintanilla del Agua, donde está el museo del escultor Félix Yáñez. Una maravilla de poblado escenario que te traslada a la España de nuestros abuelos. Unos pocos kilómetros más allá están Lerma, Santo Domingo de Silos, el monasterio de San Pedro de Arlanza, con sus preciosas vistas a la Arlanza. Y un poco más lejos, a 42 kilómetros, está Borús Capital, con su famosa catedral gótica y el Museo de la Evolución Humana. Ahí cerca también tienen los yacimientos de Atapuerca. Y desde aquí hacia el este, Sala de los Infantes y la Sierra de la Demanda. Hay mucho que ver y hacer por estas tierras y muchos rincones donde perderse. Visitadnos en www.alinaresdelaglanza.com ¡Os esperamos!